Claudia Osborne ha vuelto de su viaje a Uganda con José Entrecanales y su padre, Bertín Osborne, ha contado la sorprendente anécdota que ha vivido su hija con un gorila. Cuando está a punto de cumplirse un mes de su romántica boda con José Entrecanales en Jerez de la frontera, Cádiz, Claudia Osborne ha puesto fin al paréntesis que se había tomado desde entonces compartiendo en sus redes sociales recuerdos de aquel día inolvidable. Coincidiendo con la vuelta de los recién casados de su luna de miel, el padre de la novia, Bertín Osborne, visitaba el hormiguero y, sin poder aguantar las carcajadas, desvelaba la curiosa anécdota de su hija en Uganda. Un gorila cabreado, Claudia por los suelos. La historia no tiene desperdicio. Bajando de las nubes. El pasado 2 de octubre, Claudia Osborne y José Entrecanales se daban el sí, quiero. Desde entonces, la hija de Bertín Osborne se tomaba un respiro en redes sociales para exprimir al máximo estas primeras semanas de su matrimonio y de su intensa luna de miel. Abre el álbum de su boda ha sido una época muy bonita que quería vivir en la intimidad por eso ha estado tan desaparecida, pero bueno, disfrutando muchísimo, han sido alguna de las pinceladas que, desde Stories, ha dado Claudia Osborne sobre estos días mágicos junto a su marido. La cocha ha abierto el álbum de fotos de su boda, compartiendo una selección de los momentos más románticos de un día tan especial para ella. Claudia y el gorila enfadado coincidiendo con su regreso a las redes sociales, su padre, Bertín Osborne, aparecía en el plató del hormiguero. Con su guasa habitual, contaba entre carcajadas, el encontronazo de su hija con un gorila en una de las paradas de su viaje por África. Me dice, papá, estábamos en Uganda, me apoyo en un árbol y ha salido un gorila de detrás, me ha pegado una colleja y me ha tirado de boca, explicaba a Pablo Motos revolcado de la risa. Bertín no entiende nada pero cómo puede ser. ¿Y qué hacía el José?, le interrogaba Bertín, sin salir de su asombro, durante la conversación telefónica en la que Claudia le explicó lo ocurrido. Partiéndose de risa, soltaba ella entre risas. Por suerte, el animal no tomaba represalías con el resto de las personas que les acompañaban y se quitó de en medio. Es que me habré apoyado en el árbol equivocado, era la conclusión a la que llegaba la cocha. Aún emocionada por todo lo vivido al final todo quedó en una divertida anécdota que, seguro, le pedirán que cuente en todas las reuniones. Desde sus redes sociales no ha hecho ninguna referencia a esta sorpresa que le deparó el viaje de novios, pero sí ha querido quedarse con las intensas emociones del día de su boda. No sabéis cómo he sentido vuestra energía tan maravillosa. Punto. Fue el día más mágico de mi vida y espero que estas fotos os hagan sentir un poquito de esa magia que vivimos. Corazón negro, ha confesado desde Instagram el sí, quiero más romántico del brazo de su padre, Bertín Osborne, Claudia Osborne llegaba muy emocionada hasta el templo de Jerez de la frontera donde se daba el sí, quiero con José entre canales el pasado 2 de octubre. Un día emocionante en la que Claudia estuvo arropada por todas sus hermanas y en el que tuvo muy presente el recuerdo de su madre, Sandra Dumec, que falleció cuando ella tenía 15 años.